Música Participar en este ejercicio significa el marcar una ruta clara para que logremos una agenda que permita la construcción del Programa Nacional de Igualdad entre los Hombres y las Mujeres 2019-2024. Hay muchos puntos de vista que no hemos escuchado, hay muchos puntos de vista que no hemos analizado. Desde la universidad me da gusto porque también me doy cuenta de que no soy la única, que compartimos mucho a veces esas vivencias y que también podemos formar parte de esa solución. Música 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 Y espero en el futuro con estos foros conseguir eso precisamente, la alianza entre instituciones y la alianza entre mujeres en pro de los derechos de las mujeres. Música